Manuel José y Marita se reunieron, se especulan de que ya van a hacer algo juntos. Yo no me niego a esa posibilidad de que un día podamos hacer una colaboración. Manu, gracias por la invitación y por siempre ser un caballero, te admiro. Muy constructivo ese acercamiento que he podido tener con ella. Si pensabas que la disputa entre los hijos de José José simplemente había terminado, pues te cuento que no es así. Y es que una nueva situación se ha generado que se vuelva a hablar de esta famosa dinastía y de todas las diferencias que ellos poseen entre sí. Muy gracias a muchas personas que se han hecho presentes esta noche. De nueva cuenta la menor de los hijos de José José estuvo generando de nuevo de qué hablar. Pues la hija menor del príncipe de la canción estuvo atrayendo la mirada de los internautas que de inmediato han hecho tendencia a algunas imágenes que ella misma estuvo compartiendo. Gracias por la compañía que nos apoyan. Y es que justamente Sarita Sosa estuvo compartiendo en un particular concierto de un cantante colombiano que ha llamado mucho la atención. Todo eso porque precisamente ese cantante ha asegurado que él también es hijo del príncipe de la canción. Como dijéramos, si no hubiera sido por él, hoy no hubiera podido otro cantar de la forma en que estaba acá. La conocida Sarita Sosa no solamente estuvo disfrutando del concierto de Manuel José, sino que también estuvo compartiendo algunas imágenes en las cuales se ve compartiendo con Manuel José. No es un secreto para nadie que José José sí compartió durante su vida con Manuel José, pero aparentemente las cosas entre ellos cambiaron luego de que se hicieran una prueba de ADN para demostrar entonces que Manuel José no era su hijo. Sin embargo, aunque José José era muy cercano al joven cantante, este decidió alejarse de él luego de que el cantante asegurara que José José había manipulado la prueba de ADN para asegurar que no era su hijo. Y evidentemente los hijos mayores de José José se encuentran muy disgustados al respecto con esta cercanía de Sarita Sosa a Manuel José y que este último siga asegurando que es hijo del príncipe de la canción. Pero contraria a la opinión de José Joel y de Marisol, Sarita Sosa prefiere mantener una relación distante con ellos dos y muy cercana a Manuel José. Y así lo estuvo evidenciando recientemente cuando estuvo compartiendo con él en este particular concierto. Lo cierto del caso es que Sarita Sosa sigue generando polémica en esta famosa dinastía. Y a pesar de que en esta oportunidad la polémica no la genera la herencia del príncipe de la canción, lo cierto del caso es que todavía se sigue hablando sobre su legado a pesar de que él no se encuentre con vida. Y lejos se ve entonces el panorama de que sus hijos en algún momento puedan llegar a convivir en sana paz. Pues Sarita Sosa siempre trata de buscarle alguna situación que disguste a sus hermanos mayores. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.